Aprovechando que es Día de Muertos, ¿qué creen? Les pedí el disfraz oficial de Coco. Solo que hubo un pequeño malentendido. No les dije que era de Coco la película. Me vistieron de Coco Playero. El que nunca se equivoca es el Excelsior, que siempre tiene la información más fresca y jugosa. Ahora vamos con el Coco, pero de las noticias. Enrique Villanueva. Recuérdame. Ese es el Coco que asusta, ¿no? Sí, sí. Viene el Coco. Me suena terrible. Le acordé de Kofu, la leyenda continúa. Ah, me suena tal cual. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Mucho gusto verte. Mucho gusto verte, querido Enrique. Bueno, pues vámonos que tenemos mucha información. Estamos en la última parte del año. Hoy iniciamos el onceavo mes. Y de verdad, más vale que no bajemos la guardia. Sí queremos tener unas fiestas de Navidad y Año Nuevo con caras felices y no con sillas vacías. Y miren, les voy a contar por qué. México sigue siendo el cuarto lugar del número de contagios a nivel mundial. Desafortunadamente, también somos el primero en menores huérfanos a causa del COVID en toda América. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez allá en el Senado reporta 131,325 menores que perdieron a un padre, a la madre o a ambos. A nivel mundial, México ocupa en este sentido el segundo lugar después de India. Así es que hay que tener mucho cuidado, de verdad. Ahora he visto que hay muchos festivales, hay muchas salidas y miren, no está mal salir. Lo que sí está mal es salir sin cubrebocas, sin sana distancia, de verdad. Ahorita ya todo depende de nosotros como sociedad. Y además, acuérdense, esta pandemia es como futurista. En otros países nos están dando cuenta de lo que nos podría pasar a nosotros si no nos cuidamos. Y por eso hay un punto a considerar y esto nos lo está dando Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson declaró que su país se encuentra una vez más en aumento importante de casos. Esto luego de que hace tres meses levantaron todas las restricciones. Pero ¿saben por qué? Principalmente por los altos niveles de contagios en niños que están en edad escolar. Aproximadamente un tercio de todos los casos son menores de 15 años. De hecho, el primer ministro acepta que uno de los grandes problemas que tuvo Inglaterra en este sentido fue que se inició tarde la vacunación para los menores. Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que fijar qué le está pasando a estos países para que cuando llegue aquí a México empecemos a apresurar las cosas. Entonces hay que cuidarnos como sociedad. Qué terrible lo de los huérfanos. Me llama la atención por qué México será el segundo lugar cuando, por ejemplo, en Estados Unidos han sido mucho más los fallecidos, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico. Sobre todo por la edad de los niños. Hay unos variables ahí que determinan que a lo mejor hay más muertos, pero a lo mejor son los abuelos en Estados Unidos. La gente grande. No pasa con los papás. Sí, hay un poquito de esas variaciones. Estaba leyendo hoy por la mañana, digo, hablando de esto del Reino Unido. No en el Reino Unido, pero en Business de Shanghái. Que lo cerraron, ¿no? Por casos de COVID. O sea, acaba de suceder eso. Pues sí sigue esta pandemia, va a seguir, creo, Juan. Y de ahí la importancia. Ahora, pero la vacunación de los niños se empezó tarde porque no estaba todavía autorizada la vacuna para niños en Europa. Porque no se estaba autorizada y también cuando se autorizó dieron prioridad a los adultos en el entendido de que eran los que se contagiaban más fácil. Entonces, sí, ya nos están dejando ver que ya se está permitida la vacunación para menores y tenemos que acelerar la vacunación para menores. Sí, pero sí se tardó, ¿verdad? Sí. En aceptar o en reconocer... Que yo no entiendo. ...que le podía beneficiar a los niños. O sea, los estudios dijeron es que los niños están muy débiles, ¿verdad? Es más, este... ...y les puede afectar su sistema, etcétera. Esta es la segunda vez que aceptan un error. La primera fue el propio Boris Johnson cuando inició la pandemia. Él dijo, no, 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 vamos a dejar que la inmunidad de rebaño sea la que actúe. Después se dio cuenta del error y de las muertes que tuvo. Bueno, él le dio un COVID fuerte. Exactamente. Él salió a decir, ¿saben qué? La regamos, vamos a tratar de arreglar los errores y, bueno, vamos a ver las consecuencias. Pero miren, no se sientan mal porque aquí en México así calificó el secretario, el subsecretario López-Gatell el proceso de vacunación. Tengo miedo. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver. Él comenta que durante la pandemia se logró vacunar al 83% de la población mayor de 18 años, al menos con una dosis. Pero miren, no vamos a ser nosotros, van a ser las matemáticas las que hablen. Cifras oficiales. Se reportan 60 millones 565 mil 545 vacunas a dosis completa. Si somos 131 millones de mexicanos, esto solo nos da 46.2% de mexicanos vacunados totalmente, sin contar a los niños que aún no tienen fecha de vacunación. Así es que si empezamos a hacer cuentas, ¿misión cumplida? Definitivamente, claro que no. Definitivamente no. Y estas mentiras absurdas, que creo que ha sido un gran problema de la pandemia en México, el asunto de que se ha politizado mucho esto. El distractor, el distractor, no, no. Y de no decir las cosas como son. Yo creo que el quedar bien con alguien o con X persona, o quizá quererlo evidenciar, ha politizado mucho esto. O no será una línea de comunicación más que decir, híjole, yo creo que hay muchos intereses, ¿verdad? Y que no se ha entendido que una pandemia tiene muchas cosas que no están en control de las autoridades, y que en lugar de estar diciendo, ¿saben qué? Vamos a aceptar nuestros errores y adelante con lo que sigue. No, 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 no se equivocaron, no se equivocaron, y la bola se sigue haciendo más grande y más grande. Pero bueno, en otras noticias, hablando de bolas grandes, el huachicol sigue siendo uno de nuestros grandes problemas. En esta ocasión le tocó a Puebla las consecuencias. Exactamente, con una toma clandestina que desafortunadamente explotó el fin de semana. El percance provocó la muerte de una persona, al menos 15 más heridas, 30 casas resultaron dañadas, se tuvo que desalojar a 2,000 personas. Esto ocurrió en el poblado de San Pablo, Xochimewacán, en Puebla, y bueno, el presidente incluso ya notificó en su cuenta que se movilizaron alrededor de 1,300 elementos de todas las corporaciones para ayudar. De verdad, tengan mucho cuidado. No es tan sencillo que digas, aquí hay un ducto, voy a sacarle lana para poder hacer cualquier tranza. Son peligrosísimas por las presiones que tienen esto y bueno, ahí están las consecuencias. Ahora, para el tamaño de la explosión, digo, fue una desgracia, obviamente, le entramos muchísimo, pero pudo haber tenido consecuencias mucho mayores. Sí, normalmente... Estamos hablando de una persona fallecida, vamos a recordar lo que pasó en Hidalgo hace relativamente poco. Que esto fue de gas, ¿no? Te digo que esto le llaman huachigás. Huachigás, sí. Y el otro era por gasolina, pues es diferente el manejo. Exactamente. Oigan, y bueno, antes de irnos tenemos un anuncio. Olegario Vázquez les dio a conocer en su cuenta de Twitter. De hecho, ahorita lo voy a dar. Buenas noticias porque tenemos un nuevo integrante en la familia de Hospitales Ángeles. Hoy despegó Hospital Ángeles Universidad, las mejores especialistas de la salud. Estamos hablando de 142 consultorios, 100 camas, 10 quirófanos con la más avanzada área de urgencias y de terapia intensiva neonatal, que esta es una de las más modernas en el país. 46,500 metros cuadrados de construcción, un gran salto al futuro de la salud, es lo que dice el padrón Olegario Vázquez a través de su cuenta. Muchas felicidades. Felicidades, enhorabuena. Vamos ahora. ¿Qué les parece si ahora vamos también en el momento que pedimos la ayuda de todos ustedes? Volten a ver la pantalla. ¿Quién es esta mujer que tienen en sus pantallas? Se llama Karen Vanessa Acosta Gómez, 22 años de edad, fue vista por última vez el 29 de octubre del presente año en Plaza Town Square en el municipio de Metepec. Recuerden que si la han visto tienen información. ayúdenos a encontrarla a 800-89-029-40, 800-89-029-40. Si ustedes creen que esto funciona o no funciona, nada más gracias a ustedes. Hemos localizado casi 80 personas. Ejemplo, una de ellas. ¿Quién está Fátima, por ejemplo, no? Así es. Qué maravilla. Pues felicidades, gracias por su apoyo y hay que seguir con esto porque es una auténtica maravilla. Imagínate el número de historias que hemos cambiado, ¿verdad? Personas felices. Y a ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias.